Hola mis queridos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta semana traigo 4 ideasas para hacer pendientes super super fáciles Pendientes que si no tienes ni idea de hacer alambrismo vas a poder hacer Y que te van a quedar preciosos, ya lo verás Como siempre son diseños personalizables Puedes ponerle los colgantitos que más te gusten Y bueno, el alambre que más te guste Yo he puesto, pues ya sabéis, latón como siempre, que soy una enamorada de él Quedan super bonitos y bueno, espero que me digas en los comentarios cuál es tu favorito Para hacer el primero necesitas unos 10 centímetros de latón de 0,7 milímetros Y mira, vas a enrollarlo así sobre un objeto cilíndrico de la medida que tú quieras Este círculo pues debe tener la medida que tú desees para tus pendientes Te quedará un circulito así, si tienes algún exceso, córtalo Y en ese piquito vas a hacer un arito El otro lado lo vas a doblar hacia atrás Que es la parte que nos vamos a meter en el agujero de la oreja Córtalo si te ha quedado muy largo Y lo más importante es que lo limes muy bien para que no te haga daño En un engarce de estos que tienen tapita Vas a meter, pues un avalorio que te guste, en mi caso, una perlita azul chiquitísima Y con tus alicates de punta redonda vas a hacer un enganche justo arriba, una arandelita Cuando lo tengas tienes que enganchar esa bolita a el redondelillo que hicimos a uno de los lados de nuestro pendiente Y cerrarla muy muy bien Y bueno, pues este es el resultado Algo muy muy chic y moderno Para el siguiente también necesitas unos 10 centímetros de alambre Y mira, sobre una barrita de estas de silicón vas a darle forma como de gota Y cuando lo tengas vas a hacer una pequeña curvatura justo encima Mira, yo me he ayudado también de la barrita de silicona Para que me quede así redondeadito Yo he cortado un trozo porque me parecía demasiado largo Y ahí vas a hacer un caracolillo con tus alicates de punta redonda Vas a pasar el otro lado por detrás del caracol Y vas a doblarlo de manera que puedas ponértelo en la oreja Corta el exceso y límalo muy muy bien Recuerda que esto te puede hacer heridas Y en otro bastón vas a meter tu perla favorita En mi caso una de estas naturales de río Y le vas a hacer otro caracolillo Un enganche para que podamos ponerlo en la parte de abajo de nuestros maravillosos pendientes Y ya estaría hecho, fijaos que fácil y que bonito Algo tan sencillo, maravilla Para el tercero coge una perla gordota o cualquier otro valorio Y lo metes en un bastón Vas a volver a hacer otro caracol Esta vez que te quede un poquito grande Y vas a buscar una anilla bien grandota O la haces tú con alambre que también te puede servir Vas a meter esa anilla en el arito que hemos hecho Y un enganche de estos para pendientes que ya vienen hechos Lo cierras todo muy muy bien Y ya tendrías el tercero hecho Este es el más simple y el que más me gusta Para el siguiente también he utilizado 10 centímetros de alambre Y lo coges por, no por la mitad Un poquito más allá de la mitad Que te quede un trocito más pequeño que el otro Y vas a hacer un arito justo ahí Fíjate como te queda Ahora coges un objeto cilíndrico En mi caso el famoso bote de rímel Y le vas a dar una vueltecita así Para que te quede una forma redondeada Ahora en uno de los laditos Yo he cortado un trozo porque me parecía demasiado largo Vas a hacer un caracolillo No hace falta que sea tampoco un caracol Con que sea una vuelta pues ya queda bonito Y en el otro lado también he cortado Porque no me gustaba tan largo Y he vuelto a hacer otro caracol Tiene que quedarte justo debajo del que hicimos antes Y ya tenemos la pieza principal hecha En un bastón como antes Vamos a meter un avalorio El que más nos guste Y vamos a hacer pues un enganchecito Un ojal Pues con nuestros alicates de punta redonda Así Fíjate que fácil es Y lo vas a enganchar en el caracolillo Que hicimos abajo de nuestra pieza de alambre Le pones un enganche para pendientes Y listo Otros pendientes super fáciles hechos Y si te han gustado estas ideas Déjame porfi porfi un super like Suscríbete si es tu primera vez en este canal Dale a la campanita para que youtube Te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo Y yo te mando un abrazo de oso Un beso de vaca Allá donde te encuentres Y recuerda Nos vemos el sábado que viene En un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.